Sí, el beat de Dill es mío, el beat de tú no vives así también es mío. ¿Qué? Sí. Sí. ¿Cómo yo? Entonces. Entonces, que lo quiere pa' él. Sí. Entonces, pues, yo hago el beat y estoy en la guagua, estoy en mi carro montado y como que quiero, quería hacer algo, quería hacer algo. Entonces empiezo a escribir y todo salió como que bien natural. Todo salió de una. Y yo lo grabo para Instagram. ¿Qué pasa? Cuando yo lo subo para Instagram, todo el mundo se volvió loco. Se volvió loco. Ay, a diablo, eso está duro, que si esto, si lo otro. Al rato, Luyan me llama. Cabrón, ¿y eso qué te hiciste? Me dice, pero que eso, eso está durísimo. Y me dice, baja pa'l estudio ahora. Entonces, pues, el tema se hace y a los par de días, él me envió un voice. Cuando escucho el voice, era la voz del canje encima del ritmo. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo es? Y...